Buenas, buenas, les damos la bienvenida. Yo soy Juan. Yo soy Mardín. Y yo soy Joaquín. Y estamos en un cuarto episodio, un nuevo episodio del Runicast, este podcast que estamos creando desde la editorial Runica Games, para conversar no solamente de los lanzamientos que hacemos y las traducciones, sino también de temas de interés general para la comunidad rolera. Ya estuvimos hablando un poco sobre lo que es crear una editorial independiente. Hoy vamos a estar hablando de un tema que, les cuento, surgió sobre la base del intercambio con la comunidad rolera, particularmente con la comunidad rolera chilena, porque nosotros durante el mes de mayo hicimos un lanzamiento de un juego que se llama La Reserva, que incluso pueden escuchar su presentación, su sesión de prueba en este mismo canal. Y lo que sucede es que estábamos difundiendo el lanzamiento. Comentábamos porque es un juego que tiene un poco esa fama de que es uno de los juegos más influyentes en lo que es la pequeña pecera de los juegos de rol independientes. Es un juego que salió hace unos 20 años, cuando la comunidad independiente, perdón, la comunidad de diseñadores independientes iba tomando su forma y este juego tuvo mucha tensión en aquel momento. Entonces, después cayó medio en el olvido, es algo que vamos a conversar en el episodio de hoy. Y justamente para sacarlo de ese olvido, nosotros decidimos traducirlo y lanzarlo a los cuatro vientos. Tradujimos La Reserva, uno de los juegos más influyentes de los últimos 20 años. Entonces, alguien nos preguntó por qué es tan influyente, si yo no lo conozco, si la mayoría de la gente lo conoce, si no aparece mencionado en ningún lado, si nadie dice, esta es una idea que saqué de la reserva, y si nadie juega a la reserva. ¿Cómo puede ser que sea influyente? Entonces nos empezamos a preguntar a partir de ese intercambio muy interesante, ¿qué es lo que entendemos por influencias, legados, herencias en esto que es los juegos de rol? Que es un bolsillito de la cultura relativamente nuevo, digamos, tiene un hobby que no tiene ni 50 años. Y sin embargo, ya tenemos nuestros abuelos de los juegos de rol, tenemos a D&D como el primer juego de rol moderno, en los términos que entendemos que es un juego de rol hoy en día. Y hemos tenido hasta generaciones, los juegos de rol de los 80, los juegos de rol de los 90, cada década incluso con sus características. Y hoy en día vivimos el hobby en un estado que es muy distinto al de etapas anteriores. Y si llegó ahí, es efectivamente por una cantidad de herencias, de influencias, de aprendizajes. Los juegos de rol hoy no son lo mismo que eran hace 40 años. Y bueno, lo que queríamos hacer hoy era trabajar un poco la idea de las influencias en los juegos de rol y qué es lo que hace que un juego de rol sea influyente. Y para eso están acompañándome dos sabedores de la historia de los juegos de rol, como son Martín y Joaquín. Así que, chicos, les pregunto, ¿podemos empezar a desentramar este ovillo de la influencia en los juegos de rol? ¿Qué les parece que hace que un juego de rol sea influyente? Bueno, un primer criterio posible sería que otros juegos usen reglas inspiradas en esto. El primer ejemplo que viene a la cabeza no es D20 porque antes de eso no había sistema D20. D&D simplemente era clonado por otro juego, ¿no? Pero creo que el primer juego más allá de BID que fue influyente fue BRP o Basic Role Playing, ¿no? Que era un sistema que usaba dados porcentuales. Es decir, los dados de 10 caras, uno de los cuales representa decenas y otro de los cuales representa unidades. Entonces tenías un resultado que va entre 1 y 100 y la idea es conseguir un resultado inferior o igual al porcentaje que tenías en hacer una cosa, ¿no? A tus posibilidades de hacer una cosa. Y la pegó mucho. La pegó mucho principalmente porque una de las versiones de BRP fue la llamada de Tulu, ¿no? Y ahora sí dicen, ah, sí que BRP se llama la llamada de Tulu. Sí. Es más conocido la llamada de Tulu que BRP. Sin embargo, BRP como concepto surge antes que la llamada de Tulu. Y claramente a través de la llamada de Tulu fue absoluta y completamente influyente en un montón de juegos. No solamente porque usas el sistema porcentual, sino también por un montón de otras cuestiones. Como por ejemplo el hecho de que solamente mejorás tus rasgos, ¿no? Tus estadísticas si las usás, ¿sí? No hay una cosa abstracta como puntos de experiencia, sino que tenés que realmente ponerlo en juego, experimentarlo para poder mejorarlo. Corregime si me equivoco, Martín. Creo que también influyó BRP en Pendragón, que no usa el sistema de 100, pero toma un montón de conceptos que son nodales, digamos, a la experiencia de BRP. Es medio raro decir que no usa un sistema de 100. O sea, usa un sistema porcentual, pero divide el de 100 en 5. Entonces esos son de 20. Y tenés que sacar igual o menor que tu habilidad. Y tu habilidad va de 1 a 20. Y el dado va de 1 a 20. Y es exactamente lo mismo, pero en vez de 1 a 100, de 1 a 20. Sí, es cierto, es cierto. O sea, cambiaron cosméticamente. Después, bueno, hay otras cosas, obviamente, en las que el juego innova va muchísimo, pero justo en eso lo tomaron directamente de BRP. El tema del downtime, por ejemplo, que hoy en día está muy en boga. Surge, lo que yo tenga noticia, por primera vez en Pendragón. Exacto. Mirá vos, yo creo que el tema de BRP, de Basic Role Playing, es un exponente de este tipo de juegos que surgían en los 80 cuando se estableció la idea de que se podía crear. Un reglamento base que podía aplicarse a distintas ambientaciones, distintos escenarios posibles. Entonces yo creaba el esqueleto de reglas de esta cuestión de tirar dados de 100 caras, de sacar por arriba o por abajo, en el caso de BRP, sacar por abajo de tu puntaje, cosas por el estilo. Y después eso se podía ambientar en un universo fantástico con hombres pato, como es el caso de... Ah, Runkwest. Runkwest, exacto, exacto. Bueno, o podrían tener sus aventuras también en el mundo logcraftiano jugando la llamada de Tulu. Entonces, claro, ahí es una influencia mecánica ineludible. O sea, están influidos porque usan las mismas reglas con un... Con un retoque. Con un escenario cambiado. Exacto. Pero no solamente, digamos, o sea, no solamente fueron influyentes porque usaban exactamente las mismas reglas que otros juegos de la misma franquicia. Fueron influyentes en términos de publicación, no solamente en términos mecánicos. Por esto que vos decís, después de BRP surge Champions, surge GURPS, surgen un montón de intentos de hacer sistemas genéricos, ¿no? O sistemas universales, o sistemas multiambientales, o como vos lo quieras llamar. Y ese modelo de publicación sigue avanzando hasta que muere Vampiro la Mascarada. O que también sigue avanzando un poquito después, ¿no? Pero en principio termina de dar sus últimos estertores como masividad en ese momento. Que fue también cuando murió un poco la burbuja del D20, ¿no? Sí, sí. Quizás entonces es interesante esto. Cómo la influencia de un juego a veces está pegada a sus reglas estrictas y a veces no. A veces es una influencia de una idea más general. La idea de, bueno, vamos a hacer juegos que yo le pueda aplicar distintas ambientaciones. Y no importa qué dados vas a usar, no importa la mecánica particular. Pero influyó notablemente. Porque fue una ola de diseño enorme en la década de los 80's. Y como dice Martín, nada muere en la cultura. Sino que quizás ahora hay menos juegos de ese tipo. Pero seguimos tiendo, por ejemplo, a Fate. Apocalypse World, ¿no? P.B.T.A. Aunque es un modelo distinto, ¿no? No es que hay una franquicia de juegos que todos usan en ese sistema. Ejemplo polémico, sí, sí. Es un ejemplo polémico. Sino que hay un esquema de diseño que mucha gente imita o trata de adaptar a sus propios... Pero, ¿qué pasa también, no? Sí, sí, sí. Hay otra forma, ¿no? De que hace... Hay otra cosa que es un juego influyente, aparte de usar reglas inspiradas o el modelo de publicación. Puede ser simplemente que haya conceptos que están inspirados en un juego anterior. Y en ese sentido, hay muchos juegos de la época de Forge, ¿no? Que fueron, digamos, influyentes, ¿por qué? Porque por estos conceptos como roll the dice o say yes, que probablemente ustedes hayan escuchado como say yes o roll the dice, o en castellano. En vez de tirar los dados o decir que sí, dice que sí o tirar los dados. Que es un concepto utilizado por primera vez en dogs in the binder, o perros en la viña. Está traducido al castellano, por cierto, así que chusmelo. Bueno, y son conceptos que son muy, muy, muy influyentes. Porque hoy en día hay muchos juegos que dicen, es como, che, nada, si esto no es importante, no tire. ¿Es la primera vez que estuvo acá? No. De hecho, por lo menos sé que estuvo en la tercera edición de Runquest. Con otro título, y no tan centralmente. No tires para cosas que no son importantes. En la tercera edición de Runquest, que fue traducida al español, estaba eso también. Estaba ese consejo. Como un consejo, no como una regla. Aparece como regla en dogs in the binder, a través de todas las discusiones que hay en el esporte. Es buenísimo como, es algo muy propio de la arqueología, ¿no? La dificultad de encontrar un origen. Y uno pensaría, un hobby tan relativamente joven como el nuestro, no estamos hablando de la literatura universal, no estamos hablando de la danza, no estamos hablando de disciplinas que llevan milenios desarrollándose a lo largo de la historia de la humanidad, sino que estamos hablando de una forma de jugar muy particular y muy concentrada, de la cual hay registros físicos, que son los juegos de rol. Así todo, cuesta muchísimo determinar y señalar el juego que por primera vez hizo tal o cual cosa. Es algo muy propio de los productos culturales, de la producción cultural. Y muy propio también de esta cuestión de influir, de sacar una idea de acá, de que a veces hasta surjan ideas muy similares en comunidades distintas, pero al mismo tiempo, esto que se conoce como el zeitgeist, el espíritu de una época. Así que me parece que es interesante y nos encontramos con el ejemplo de la reserva, que notábamos que ha sido un montón de cosas muy sorprendentes para el 2001 y que sin embargo, sí, todos podríamos decir, esto aparece antes en un juego de los ochentas. Incluso Apocalypse World, que lo menciona Martín, es un juego muy honesto que dice, miren que lo que yo estoy planteando acá, no dice Baker en sus reglas, lo que yo estoy planteando acá no es nada nuevo. Son todas cosas que nosotros ya hacíamos siempre, que jugábamos rol, pero quizás lo que hace este juego es presentar procedimentalmente o poner en papel lo que muchas veces eran procedimientos casi sociales. Claro, hace un sistema nuevo con procedimientos que ya existían. Claro, y acá, bueno, nos podemos dar el lujo por ahí de ponernos letrados, de hecho los tres somos o estudiantes de letras o ex estudiantes de letras, y el tema de la tradición se trata, digamos, en nuestra carrera, y sobre todo hay una cuestión con la tradición que es que surge a posteriori, a veces como operación deliberada incluso, un grupo de diseñadores dice, bueno, esta es nuestra tradición, estos son los juegos que queremos rescatar del olvido, y inauguran algo que tal vez antes nadie le prestaba atención, digamos, o había caído en el olvido. O incluso nunca existió, pensando en los juegos OSR, ¿no? Por ejemplo. Exacto, se crean tradiciones literalmente del aire. Podemos conectar fuertemente todo el movimiento OSR, el Old School Renaissance, el Renacimiento de la Vieja Escuela, con todo este debate sobre las influencias, porque en muchos de ellos hay menciones específicas, en la medida en que lo permiten las leyes de copyright, a una edición particular de Dungeons & Dragons, me refiero a la edición de Basic Dungeons & Dragons, varían a veces las ediciones, algunos se refieren a la de 1981, algunos a la del 79, algunos a la del 83, pero efectivamente se saluda a esa edición, y tenemos una cantidad, pero casi infinita, de juegos que son cartas de amor a esas ediciones, o re-implementaciones de esas ediciones. Hay que reconocer como uno de los juegos más influyentes para toda esa gama del hobby, que es el Old School Renaissance, a Basic Dungeons & Dragons. Es imposible negar la influencia y el peso que tiene ese juego. Y pasa esto, hay juegos que expresamente citan sus influencias, o si escuchamos a los creadores de los juegos, mencionan que no hubiesen podido ser quienes son hoy, sino es a partir de las experiencias jugando tal o cual juego. Hay un juego que en ese sentido a mí me llama mucho la atención, es un juego que para mí es uno de los más influyentes en el hobby, por distintas razones. Me refiero a Ars Magica, este juego, o Ars Magica, no sé, la pronunciación del latín que prefieran. Es este juego sobre magos, que forman conclaves, en fin. Un juego de los años ochentas, y un juego muy raro para los años ochentas. Y si se quiere, muy raro para los estándares de hoy en día también. Bien. Pero es un juego en el que se combinan un montón de cosas que para mí lo vuelven definitorio para el hobby. Para empezar, los creadores de este juego fueron quienes más tarde iban a ser los creadores de la línea de Vampiro, de Mundo de Tinieblas, digamos, y por otro lado uno de los creadores de la tercera edición de Dungeons & Dragons. O sea, tenemos participando, en una instancia juvenil, digamos, todavía, participando de la creación de este juego a los que después dominaron el 99% de la escena rolera en las siguientes dos décadas. Es importantísimo, ¿no? Y como si eso fuese poco para marcar una influencia en la historia de los juegos de rol, uno de los jugadores más apasionados que están registrados de Ars Magica, no es otro que Vincent Baker y su grupo de jugadores, dentro de lo que está May, está también Emily Kerr Boss, o sea, creadores de juegos independientes que hoy en día son muy reconocidos, Apocalypse World y tantos otros, que pasaron años y años jugando su campaña de Ars Magica, luchando contra ella, transformando sus reglas hasta el punto en que ya era irreconocible como tal. Pero bueno, si no hubiese existido ese juego, evidentemente las experiencias lúdicas de Baker hubiesen sido distintas y sin duda también hubiese sido distinta la producción lúdica, ¿no? Y hay otro tema que por ahí es interesante, que por ahí sería como una especie de contra influencia, en el sentido de que, bueno, por ahí no estoy tomando tantas ideas de este juego, sino que estoy escribiendo, reaccionando contra este juego, contra esta tendencia. Hace poco me acerqué por ahí a la comunidad actual que tiene Ron Edwards alrededor de Adept Play, y uno pensaría, bueno, están jugando todos juegos indie de los últimos años, y la verdad es que no necesariamente, están jugando mucho Gamma World, Ron se cansa de mencionar Champions, hace mucha referencia a juegos que probablemente fueron formativos para él de los años 80 y 90, que tal vez no los acompañaron directamente, pero sí le marcaron como ciertas limitaciones del diseño, ciertos caminos que no quería seguir. Por ejemplo, Sorcerer, comparado con Mundo de Tinieblas, que se podría tomar como una respuesta contra Mundo de Tinieblas. La mecánica base tiene algunas reminiscencias, el manejo de la humanidad, hay conceptos que se nota que estaba haciendo una operación de, bueno, voy a arreglar este juego que para mí no funciona. No sé qué opinan ustedes. Y sí, o sea, es claramente muy común para todos los diseñadores, incluyo, diseñar tratando de arreglar un juego que no... que antes funcionaba mal, que jugaste y lo tenés muy dentro del corazón, creés que funciona mal y creés que lo podés mejorar. Es el concepto heartbreaker cuando estos intentos fallan, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo particularmente como marxista entiendo la historia en términos dialécticos y me parece que esta no es una excepción. O sea, hay una dialéctica de, digamos, transformar un juego, ver lo que no hace bien y proponer algo distinto. Toda creación cultural, de alguna manera, entra en estos diálogos y me parece que las influencias sí pueden ser tanto llevadas adelante como una carta de amor, como hablábamos de Basic D&D y el movimiento OSR. O también pueden ser una reacción generada por la adversidad, digamos. Y bueno, también hemos visto los juegos Story Now, de alguna manera, confrontando a juegos que se planteaban como narrativos, pero no parecían tener quizás demasiada herramienta lúdica y mecánica para sustentar ese adjetivo. Así que, nada, yendo a lo que nos compete, ¿qué es lo que puede hacer famoso un juego como...? Famoso no, perdón, ¿qué es lo que puede hacer influyente un juego como The Pool si no es un juego en absoluto famoso, ¿no? Y creo que justamente el tema de la fama es indispensable hablar acá. Es indispensable hablar acá, pero no es indispensable para la influencia. No, justamente por eso. Hay juegos que son muy famosos, como Tales from the Loop, por ejemplo, y yo no diría que son influyentes. No trajeron ninguna escuela de diseño nueva, no hay muchos juegos que digan Oh sí, mi inspiración es Tales from the Loop. Por lo menos no desde el punto de vista de las mecánicas. Es toda una cuestión de un caso único de fama, digamos, que no tuvo ripples, no tuvo repercusiones, no tuvo resonancia en la comunidad de diseñadores. Claro, hasta puede tener un éxito comercial. Creo que de hecho Tales from the Loop hasta iba a tener su serie. O sea, nadie duda del éxito comercial que tuvo Tales from the Loop. Nadie pone en cuestión su hermoso atractivo gráfico. Quienes no lo conocen, vayan, mírenlo. Son unos libros hermosos. Incluso salieron otros libros de la misma empresa que mientras Tales from the Loop ambienta sus historias con niños en los años 80s, después salen nuevos que son adolescentes en los años 90s. En fin. Pero me parece que el comentario al que apunta Martínez, sí, es que, perdón si soy muy duro, hay cierta mediocridad en las reglas, en la propuesta de Tales from the Loop. Y bueno, uno puede preguntarse si de acá a cinco años quién va a estar jugando a Tales from the Loop, ¿no? En fin. Y hay otro caso, que por ahí el juego es bueno, pero no necesariamente genera los efectos de influencia que uno podría esperar. Porque a veces no depende solo de las características inherentes del juego. Y acá, bueno, sé que es un tema que te interesa, Juanma, el caso de Burning Will, de qué pasa con este juego. Porque es como una especie de territorio aislado en el medio del mundo rolero. Que, obviamente, hay referencias, por ejemplo, en Díaz por a Burning Will. Estoy seguro de que hay muchas más desperdigadas por el ambiente indie. Pero también hay una cuestión de que no supo generar escuela como sí generó, por ejemplo, Apocalypse World. Y tal vez tiene que ver con un cierto carácter aislacionista, tal vez, de Luke Crane. No sé qué opinan, ¿a qué se pudo deber eso? Estoy completamente de acuerdo con vos, Joaquín. Luke Crane es un tipo que no quiere publicar el PDF de su juego. No tiene muchos motivos para no hacerlo, porque, de hecho, Mossgard y Burning Empires son juegos que venden su PDF y son muy consumidos, muy comprados, muy jugados. Burning Will, no. O, por lo menos, no tanto como Mossgard, digamos, por ejemplo. Y no solamente el tema del PDF, también el tema de cómo Luke Crane encala a la gente que trata de hacer sus propias versiones, o sus propias riffs del juego, digamos, ¿no? Gente que quiere hacer sus aventuras, que quiere hacer alguna mecánica nueva. Luke Crane medio como que salió hace unos años en un podcast diciendo no, no, esta gente no tiene que hacer esas cosas porque no entienden el juego, porque no pasaron los últimos 20 años de su vida pensando en el juego como yo sí. Y no, chabón, obvio que no, pero no se trata de eso, diseñar. Hay algo para lo que tiene que estar preparado un diseñador que quiere ser influyente. Tenés que en algún momento soltarle la mano a tu juego y esperar que haga su propio recorrido y que la gente lo consuma en sus propios términos y que se equivoquen haciendo hacks. Yo, de hecho, recuerdo los... Hubo muchos hacks malos de Apocalypse World que ni siquiera pasaron a la historia. Ni siquiera hablo de, no sé, Dungeon World, que por ahí es un hack un poco mediocre. Si no, de juegos que ya ni me acuerdo el nombre, que pasaban sin pena ni gloria y que no afectaron de todas formas a la marca de Powered by the Apocalypse. Me gustaría prometerles a los runescuchas un futuro episodio donde analicemos por qué Dungeon World es un juego Powered by the Apocalypse mediocre. Porque suena como algo que decimos y pillamos la piedra y escondemos la mano, pero no, no, no. Yo no quiero que escondamos la mano de eso. No, pero lo que es interesante es el concepto que acaba de traer Joaquín del hack, del hackeo, como forma de influencia. Mientras tenemos un modelo, sí, de autor celoso de su juego al punto de encapsularlo y de hacerlo que medio en chiste entre los runicos decíamos que es el país vasco de los juegos de rol, Burning Will. Es interesante que, y es raro porque Burning Will a la vez por un público más especializado, por muchos diseñadores, incluso es reconocida, es muy valorada la producción de Burning Will, pero no se juega mucho, no tiene una gran difusión y no tiene esto que dice Joaquín, de una cantidad de hackeos. Las obras derivadas de Burning Will que existen son creación de la empresa de Luke Crane también, ¿no? No existe todo este abanico de hackeos y de adaptaciones que vimos florecer a partir de Apocalypse World y que hoy creo, hoy se transformó en la aspiración de casi cualquier productor de juegos de rol y en un modelo de comercialización y en un modelo además de publicidad de tu juego. Y lo vemos en algunas jams o en concursos de diseño o zapadas en los que para tratar de garantizar cierto alcance de mi juego invito a que todo el mundo hackee. Dicho de otra forma, todo el mundo quiere que su juego sea el próximo Apocalypse World. Creo que el que quedó más en posición adelantada con esto o en el que yo por lo menos noto que es más claro el gesto es en el caso de Blades in the Dark de John Harper que es un buen juego. No digo nada malo de Blades in the Dark pero es claro que es un juego que salió con esa aspiración, esa perspectiva de que surgieran muchos juegos Forged in the Dark. No hay tantos como en Apocalypse World porque un poco lo que pasó con Apocalypse World parecería ser medio irreproducible. Como esa expresión en inglés de tener un relámpago metido dentro de una botella que no sabés cómo la atrapaste o algo así. Bueno, evidentemente pasó y se transformó en una aspiración de todo diseñador que tu próxima creación gatille influya en el panorama de diseño de la misma manera que este juego sacude la estantería y la vienes sacudiendo desde hace ya casi 15 años. Sí, pero volviendo al tema de por qué la fama no es equivalente a la influencia. Tenemos un contraejemplo para Tales from the Loop que es con lo que empezamos esto que es La Sombra del Ayer. Si Tales from the Loop es un juego que tuvo mucho éxito, mucha fama pero muy poca influencia, La Sombra del Ayer es un juego que nadie conoce hoy en día o por lo menos muy poca gente conoce hoy en día y tuvo una influencia tremenda, espectacular. No conozco muchos juegos que hoy en día estén libres de la influencia de La Sombra del Ayer. Para empezar, en realidad esto podría decirlo al final porque históricamente viene mucho después, pero para empezar, la mecánica de ventaja y desventaja de quinta edición de D&D tranquilamente podría estar tomada directamente de La Sombra del Ayer. Obviamente está tomada de otros juegos que a su vez la tomaron de La Sombra del Ayer que justamente tenía esto de los dados de beneficio y los de perjuicio o de penalización, indemnificación o como quieran llamarlos. Que eran dados extra que tirabas pero no guardabas. Si tenías dados de penalización guardabas los peores dados y si tenías dados de bonificación guardabas los mejores dados ignorados del resto. Exacto. Bueno, yo estoy jugando una campaña ahora de La Sombra del Ayer y bueno, uno siempre quiere encontrar comunidad, digamos, y me meto a buscar en internet, digamos, qué hay de comunidades activas sobre La Sombra del Ayer y el silencio es deprimente ya en un punto. No hay nada. Los foros que lo mencionaban están cerrados, no hay un discor, obviamente, La Sombra del Ayer. El propio autor de la última edición, Iro, ya está haciendo otras cosas, digamos, por ahí ya le soltó la mano al proyecto. Y eso es extraño porque a la vez vos vas a muchos juegos que marcaron la época actual de diseño. Bueno, el mismo Apocalypse World menciona que los moves están parcialmente inspirados en los secretos. Lady Blackbird es casi como decir una sombra de La Sombra del Ayer Steampunk, prácticamente. Sí, con alguna influencia de Burning Will. Sí, y sin embargo, el juego en sí ya pareciera como una especie de artefacto del pasado, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, es algo muy parecido a lo que nos pasó con respecto a la reserva. Esto, notar algunas perditas del pasado que de la misma manera la reserva había quedado olvidada. La traducción que existía en español previamente también había caído, se habían caído los enlaces, los lugares donde se había alojado previamente ya no existían. Vaya uno a saber cuántos otros tesoros escondidos están ahí esperando que vuelvan a ser jugados, ¿no? Y bueno, justamente The Pool, la reserva, es un juego que surge en 2001. O sea, vuelvan a ese momento, ¿no? sale todavía, creo que todavía no había salido la tercera edición de D&D o estaba por salir, algo por el estilo. Es un juguito muy cortito, muy cortito. Si ustedes van a The Wayback Machine y ponen Random Order, no, Random Order Creations punto com barra The Pool van a encontrar el juego en 2001. Hay una reseña de Ron Edwards en 1 de enero de 2002 y a partir de ahí surgen juegos como Inspectors que muchos dicen que es uno de los mejores juegos jamás diseñados independientemente si estamos de acuerdo o no, es un excelente juego que todos deberían probar. Sale Don John que es un juego que inspiró directamente un montón de otros juegos posteriores. Es quizás el primer juego SR jamás creado. Octane que es un juego que directamente influenció Houses of the Blood que a su vez es un juego que directamente fue influenciado por Fate y a su vez fue influenciado. Se puede armar toda una red de influencias a partir de The Pool que se expanden como telarañas por todo el mundo de los juegos Indie. A partir de 2001 ¿no existían los juegos antes que hacían lo que hace The Pool? Sí, posiblemente sí pero no de la manera que lo propone The Pool no con el sistema de perseguimiento que propone The Pool. Claro y yo creo que ese podría ser un resumen de nuestra respuesta de algún modo al debate que había surgido en la comunidad chilena a raíz de la publicación de la Reserva. Obviamente yo empatizando por ahí con ellos voy a decir que bueno esto no necesariamente es de interés para todo rolero obviamente todos tenemos distinto nivel de compromiso o interés en esta actividad y no hace falta ser un erudito y conocer cada punto de influencia de los juegos actuales para disfrutar de lo que hacemos hay gente que simplemente quiere jugar rol o quiere leer ciertos juegos pero bueno no quiere adentrarse en el aspecto histórico y creo que también está perfecto. Totalmente así que bueno una vez más yo soy Martín y les agradezco enormemente por habernos escuchado. Bueno si les gustó este episodio pueden darle me gusta pueden suscribirse a nuestros canales y fundamentalmente pueden invitar a sus amigas a sus amigos a escuchar los episodios del Runicast vamos a seguir acá creando nuevos episodios donde vamos a estar compartiendo las creaciones de la editorial vamos a estar también subiendo algunas partidas de prueba y como hicimos en el día de hoy discutiendo unos temas de interés general. Yo soy Joaquín y también les mando un saludo y los veremos o bueno nos escucharán en el siguiente episodio síganos en las redes y estén atentos a futuras publicaciones sobre proyectos en los que estamos trabajando.